Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle. Soy el padre Roberto Guerrero y con motivo de que hoy celebramos el Día Nacional del Laico en esta solemnidad de Cristo Rey, hemos querido invitar a un amigo nuestro que su rostro es muy conocido, su sonrisa es muy cercana. Es el licenciado Miguel Márquez Márquez, para que nos hable un poquito de su experiencia como un hombre de fe, un hombre que ha trabajado en la gobernanza y en la participación ciudadana animando a todos nuestros ciudadanos para que sean corresponsables en la transformación del mundo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, padre Roberto. Un gusto estar aquí contigo. Saludos a todos. Y bueno, un tema tan importante como es sobre todo los laicos, que son la vida, el alma de la Iglesia. Así es. Y queremos que nos hables porque sabemos de tu cariño, del testimonio que te ha impulsado de parte del patrono de los laicos, que es Anacleto González Flores. Entonces, dinos Miguel, desde tu experiencia, ¿ante qué retos se enfrentó en su tiempo este beato patrono de los laicos? Bueno, primero decir, comentar, padre Roberto, ¿quién era Anacleto? Para que ubique la gente. Sí. ¿Quién era Anacleto? Anacleto, un laico comprometido como todos nosotros, con sus virtudes, con sus cualidades, con sus efectos, todos, pero sobre todo por una gran pasión que demostró siempre por servir a Dios a su Iglesia, servir a Cristo. Y bueno, este hombre que nació ya en 1888 en Tepa, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una familia muy humilde, dos hermanos, él fue el segundo. Anacleto, inició sus estudios, humilde, en la escuela pública. Él, inclusive sus papás estaban un poco preocupados porque en ese entonces estaba el positivismo. ¿Qué es esto? Era en la educación, literalmente, quitar la fe, la fe de la educación. Y bueno, Anacleto por ahí tuvo la oportunidad luego de conocer a unos misioneros, lo invitaron, platicaron con él y bueno, se entusiasma y entra al seminario. Entra al seminario, estudia el seminario, termina la teología y decide no ordenarse. Y bueno, a partir de ahí inicia una vida muy interesante, sí, del trabajo de Anacleto. Sobre todo comentarles que él vivió esa pasión del encuentro con Cristo, ¿no? Bueno, él empieza a meterse de lleno a participar en su iglesia, es de los iniciadores del ACJM. Claro. Participó en la Liga Defensora de la Iglesia a nivel nacional, cuando estaba ya antes del Movimiento Cristero. Y bueno, fundó un periódico porque ya veía muy amenazada la libertad religiosa. Y bueno, a través de este periódico lo hace llegar a las tropas cristeras, lo hace llegar a los diferentes diócesis. Y donde habla que hay que defender la fe, ¿no? De que hay que defenderla con mucha valentía. Y bueno, Anacleto se vuelve un referente. Yo lo resumiría, es un referente moral de la rebelión cristera. Él no tomó las armas, él inclusive siempre hablaba de la rebelión pacífica. El Gandhi. Así es, el Gandhi, el Gandhi cristiano, el Gandhi mexicano. Pero al final del día no quedó de otra más que defender a nuestra iglesia. Y bueno, la verdad es que es un gran modelo y ejemplo. Sobre todo su vida, su testimonio, la forma en que muere. Siempre leal hasta el último momento. Donde lo detienen en Guadalajara. ¿Dónde está el obispo? No sé. Y si supiera, no se los diría. Bueno, de ahí viene su martirio, ¿no? Junto con otros mártires cristeros. En resumen, este es el Anacleto, ¿no? Al cual, pues la verdad, todos reconocemos esa gran pasión por servir a Cristo. Un gran orador, un gran orador, un gran escritor. Un gran catequista, un gran pedagogo. Bueno, ¿qué te puede decir un gran maestro? Uno de sus libros, don Miguel, Cris, este, se tituló. La palabra. Así es. Y bueno, se enfrentó a muchos retos. Como los laicos, ¿sí? Como los laicos se enfrentan a muchos retos. Bueno, primero. Y riesgos. El primer riesgo que enfrentó Anacleto fue la libertad. La libertad de expresión. Decir, usted aquí no va a decir nada. Usted calladito, se ve más bonito. Y Anacleto dijo, no, la libertad religiosa se tiene que respetar. La fe tiene un lugar en este país, se tiene que respetar. Y Anacleto fue un gran defensor de la fe. Él sabía que asumía muchos riesgos. Obviamente, el tema patrimonial, el tema familiar. Pero sobre todo, bueno, el riesgo de la vida. Que así terminó, perdiendo la vida. Hasta ese riesgo, él sabía que le iba a enfrentar. Y bueno, pero esos riesgos los asumió de tal manera que valieron la pena. ¿Por qué? Porque gracias a esa colaboración, gracias a testimonios, a sus escritos, a sus palabras. Pues dio fuerza, motivación a mucha gente para defender, para defender la fe en este país. Así es, Miguel. La fuerza de la palabra. Ahora, de hecho, él decía, es la hora de hablar con el testimonio. Porque mañana es tarde. Mañana hablarán aquellos que odiarán la fe. ¿Ante qué riesgos, Miguel, se enfrenta un laico hoy en México? Mira, yo te voy a decir, Padre Roberto, y a todos, amigas y amigos, laicos sobre todo. El riesgo es que el día de mañana, cuando querramos hablar, ya no sea posible. Que cuando querramos defender nuestra fe, cada día sea más complicado. Oye, el riesgo también de la pasividad, ¿no? De los laicos, que nos quedemos en nuestras casas, no decidamos participar en nuestra actividad eclesiástica en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr ese riesgo de decir, vale la pena influir, dedicar parte de tu tiempo, de tu vida, ¿sí? Para transformar y cambiar el entorno de tu iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia somos todos. Al final del día participamos del bautizo, ¿sí? Donde es de Cristo, Rey, Sacerdote y Profeta. Entonces, también estábamos llamados a participar en ello. El laico es parte fundamental de la vida de la iglesia. El laico, obviamente, entre más preparado, pues más responsabilidad. Decía mi padre, hijo, tú estudiaste en el seminario, estudiaste en Derecho. Pues más responsabilidad tienes de participar en las decisiones de tu iglesia, en las decisiones de tu comunidad, en las decisiones políticas. Entonces, los laicos, pues hay que correr ese riesgo. El riesgo de trabajar. El riesgo de decir, aquí está la verdad. El riesgo de decir, aquí está Cristo en nuestra comunidad. El catequizar, pero sobre todo con el testimonio, porque también los laicos cometemos errores. Pero sobre todo el testimonio de decir, vamos para adelante. Una comunidad donde la fe, la esperanza, el amor, sea lo que mueva a dicha comunidad. Y bueno, pues los riesgos son muchos. Que también hay muchos que en la comunidad se ríen, ¿no? Lo ven ya vestido un poquito mejor, ayuda en la catequesis, ayuda en la liturgia. Y le echan la carrilla, ¿no? Mira cómo anda, anda muy cerquita el padrecito. Bueno, pues es parte de no dar testimonio. Yo sí creo que hoy más que nunca tenemos que hacer iglesia. Y tenemos que salir literalmente a conquistar almas. Tenemos que salir a predicar con el testimonio, con la fe. Y sobre todo, pues ahí en tu comunidad, en tu parroquia, en tu templo. Pero también hacerlo, hacerlo de manera tal que la gente, los laicos, los ciudadanos, los niños, como quieran llamar, los jóvenes, las familias, los matrimonios, ¿sí? Podamos vivir el amor de Cristo en cada una de nuestras familias. En la casa, en el deporte, en la escuela. Y esa es la función del laico. Llevar a Cristo en todo lugar, en todo momento. Yo creo que esa es la iglesia que se ve esparcida en cada una, en cada una de las sociedades. Anacleto tenía una frase que la vivía e invitaba a los laicos de su tiempo. La osaría. Sean valientes, arrójense. ¿Qué aporta el beato Anacleto González para el laico hoy? ¿Su aporte? Mira, yo recuerdo una frase que hace muchos años, estaba chico, la llegué a escuchar. Decían, donde termina el miedo, comienza la libertad. Anacleto, Anacleto fue un hombre que demostró con osadía, ¿sí? Que había que ser arrojado. Había que defender la verdad. Había que defenderla en toda la extensión de la palabra. Yo sí creo que hoy necesitamos mucha gente, muchos laicos, posados, arriesgados, determinados a salir adelante. Siempre con la verdad. La verdad por delante. Y la verdad es Cristo. Yo sí creo que hoy necesitamos más participación de los laicos. Porque luego nos quejamos mucho. Es que la iglesia, fíjate, este es un tema bien interesante. Piensan que la iglesia es el sacerdote, es el obispo, es el canónigo. No, la iglesia somos todos. Y le echamos la culpa. Es que la culpa es de la iglesia. No, la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque necesitamos participar más. Y yo sí creo que hoy más que nunca lo estamos viendo. Temas, falta de paz. ¿Por qué? Porque hay guerra. Y hay guerra porque falta paz. Estamos hablando de que los medios de comunicación nos han invadido. Hoy nos falta dialogar, comunicarnos entre nosotros como comunidad, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hemos decidido refugiarnos en estos medios que son muy buenos, pero también que se ha abusado de ellos. Soy preferible al niño darle el celular en lugar de catequizarlo. Que se entretengan juegos allá. Estamos hablando de que hoy tenemos que participar, de veras, en cambiar el rol de nosotros en la sociedad. Yo nomás pondría un tema. ¿Qué pasaría si dedicáramos una hora, una hora de nuestro día a participar en nuestra iglesia? Los que participamos en la vida parroquial. Si tú dices, bueno, no puedo una hora. Bueno, dedicarle tres horas el fin de semana a nuestra iglesia. Nosotros como iglesia. En la parroquia haríamos muchísimas cosas. Y por cierto, hay parroquias que me da mucho gusto verlas. Ayer estaba hablando con una catequista. Increíble, me enseñaban los videos. El río chorrotal de niños. De niños a la catequesis. Muchas catequistas, bien formadas. Una parroquia viva. Una parroquia donde participan los lectores, los acólicos, los catequistas. Donde dan vida a cada uno de los eventos que llevan a cabo en dicha parroquia. Y la gente contenta, participando. Leal, de veras, leal, leal, leal a su iglesia. Y ayer me decía, licenciado, somos un modelo de iglesia de participación laical. Yo les felicito. Por cierto, mañana voy a hablar de este tema. Entonces se puede, hay muchos modelos y ejemplos. Y Anacleto es uno de ellos. Pero los tenemos también cerca en nuestra iglesia, en nuestra parroquia. Así es. Necesitamos caminar juntos en la misma dirección. Asumiendo los grandes desafíos. En un México que se desdibuja, que está confrontado. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo sí creo que México es uno solo. México es uno solo. Somos mexicanos, punto, y se acabó. No somos los mexicanos, los ricos, los pobres, los fifís, los qué sé yo. No, es un solo México. Con su norte, con su sur, con su centro, centro occidente. Es un México con gran riqueza cultural, gran riqueza en biodiversidad. Un país que tiene tanta riqueza en su gente. Y obviamente, gran riqueza en su fe. ¿Por qué no decirlo? México es de los países que toda tiene ese reservorio de fe. Que nos unen, ahora sí que, ¿qué podemos decir? Nos une sobre todo la Virgen de Guadalupe. Es un referente para todos los mexicanos. En toda la extensión de la palabra. Pero no más para los mexicanos, para todos los latinoamericanos. Bueno, yo sí creo y estoy convencido que tenemos que luchar por que sea un solo México. Que sea una sola fe. Que sea una sola verdad. Que seamos uno mismo. Necesitamos trabajar por defender, defender nuestra identidad, nuestros principios, nuestros valores. Necesitamos trabajar por recuperar esa paz que tanto se nos ha ido diluyendo. Y aquí, aquí decirlo con toda claridad. Si México somos uno solo. Si somos uno solo. México somos, sí, los del norte, insisto, los del sur y los del centro. México somos los indígenas de nuestras zonas sur del país o del norte del país. Como también México son los campesinos, son los obreros, son los jóvenes, son los niños que son el presente y futuro de este país, de este México. Yo sí creo que tenemos que quitar los discursos de odio. Los discursos de odio que tanto daño hacen, de polarización. Tú eres el bueno, tú eres el malo. ¿Quiénes somos para decir quién es el bueno, quién es el malo? Simple y sencillamente somos un pueblo noble. Somos un pueblo que tiende siempre a creer en su patria. Yo soy un convencido padre que necesitamos levantar la voz. Alzar la mano y decir, México somos todos. México no es de unos cuantos. No es de los políticos. Y vaya que yo estoy ahí. Y empiezo de nuevo este tema. No es de los políticos. No, en México es de todos. Es de la gente del campo, es de la gente que está en el trabajo, es de la gente que son empresarios, es de la gente que está en los maestros, en la educación. Es de la gente que está literalmente apostada en el día a día en el comercio. De la gente que está en casa, las madres de familia. México es de todos. Tenemos que construirlo con paz, con armonía, sin odio, sin violencia. Así es. Nos da mucho gusto saludarte. Miguel, Dios te bendiga, donde quiera que estés. Gracias por tu testimonio. ¿Qué mensaje final le das a nuestros hermanos laicos hoy en su día? No, hombre, agradecer, agradecer la invitación, Padre Roberto. Un saludo al señor exobispo, a todos los miembros de esta arquidiócesis de León, sacerdotes, a las religiosas, a todos los laicos comprometidos. A todos, un fuerte abrazo, decirles que no nos rindamos, que la verdad siempre triunfa y la verdad es Cristo. Y en este día tan importante de Cristo Rey, siempre hay que llevarlo presente. Nunca abandonar nuestros principios, nuestros ideales, nuestra fe. Eso es lo que nos mantiene firmes en la vida. Hay que hacerlo siempre. Con nuestras debilidades, también hay que decirlo, pero sobre todo con la gran fortaleza que nos da Jesús, que nos da Cristo. Yo los invito a que vivamos con laicos comprometidos, alegres, entusiastas, movidos en nuestra iglesia, movidos en nuestra parroquia. Que despertemos el interés por Cristo desde los niños, los jóvenes y también la alegría en nuestros adultos. A participar todos, a trabajar, a darle duro, porque este México, este México merece más. Y yo sí creo, Cristo siempre, siempre nos acompañará. México, como decía Juan Pablo II, Padre Roberto, México siempre fiel. Y como decían nuestros mártires que fueron semillas de cristianos, cuando los fusilaban, su grito de victoria antes de renegar su fe, ofrendaban su vida. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Y viva Cristo Rey en mi corazón, en mi casa, en mi patria, en todo el mundo. Amén. Así sea. Amén.